Hola, ¿qué tal? Buen martes, bienvenidos a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y yo te presento la información más relevante de este día. El oficial Ausencio Carrión Vital llevaba 11 años en la corporación policiaca hasta que la noche del domingo le quitaron la vida en un atentado a balazos cuando se encontraba en su día franco. Su trayectoria al servicio de la ciudadanía fue recordada durante el emotivo homenaje celebrado previo al entierro de su ataúd en color azul en su nueva morada en el Panteón Municipal Norte. La muerte del policía de 45 años fue la segunda que se registró durante el pasado fin de semana, pues el sábado el oficial Abraham Alejandro fue tiroteado cuando subía un vehículo en la colonia Villa de las Flores. Un día después, Ausencio fue baleado de muerte cuando tocaron a la puerta de su casa en la calle Bahía de Maracaibo en la colonia Paseo de la Castellana. El Pleno del Ayuntamiento Capitalino dará el límite a la aprobación del incremento del costo del transporte público en la capital en la sesión ordinaria de este día y aumentarán dos pesos a partir de enero de 2022. El ajuste en la tarifa se plantea para incrementar gradualmente cuatro pesos hasta el 2023, de forma que en 2022 el costo del pasaje general será de nueve pesos y en 2023 de once pesos. La tarifa preferenciar para adultos mayores y estudiantes a partir de 2021 será de cuatro pesos 50 centavos y en 2022 de cinco pesos con 50 centavos. Conforme al dictamen, la tarifa se justifica a partir de una fórmula que divide los costos de operación entre los pasajeros transportados durante el último año. En 31 municipios del estado se detectaron 272 casos que dieron positivo a COVID-19 en las últimas horas. La Secretaría de Salud de Guanajuato informó en la actualización diaria sobre la pandemia que es la ciudad de León la que registró más casos con 130, seguido de Irapuato con 45, así como Celaya con 19 pacientes. Aunque en menor cantidad, Salamanca confirmó 13 más, seguidos de San Luis de la Paz con 7, Romita y Cortázar con 4 cada uno. En el acumulado general suman 201.923 casos confirmados en 21 meses de contingencia. Recuerda que durante estas dos semanas solamente tendremos una emisión de las breves de la zona y podrás verla alrededor de las 7 de la noche en este canal.